El futuro de la PAH. El futuro de la PAH lo iremos haciendo camino a la TAC, vamos, que no vamos a plantear el camino. Somos un movimiento asambleario que nos vamos haciendo sobre la marcha en función de lo que vamos consiguiendo, en función de las respuestas que obtenemos y de las necesidades que surgen. Pero bueno, una cosa que voy a ir apuntando, que por ejemplo, la PAH cuando la fundamos le postimos un subtítulo que era de la burbuja inmobiliaria hacia el derecho a la vivienda. También ha sido alusión a esa otra pregunta sobre el tema del cambio de la conciencia social. Juntando que había un problema de modelo. Entonces, primero que yo tengo que hacer frente, y que hoy ya estamos haciendo frente, a la situación de emergencia. Que la de emergencia es, pues la sanidad de las ejecuciones hipotecarias, los desahucios, las estafas bancarias, ¿no? Pero eso es la punta de la isla, en realidad. Entonces, nos queda camino a recorrer y a que largo ya un río, ¿no? Porque sabemos que eso, que no es un problema de hipotecas, es un problema de vivienda. Con lo cual hay que apeliar también para que cambie la legislación del alquiler, para que se impusen otros modelos, ¿no? Con lo cual es un tema de políticas del derecho a la vivienda, más allá del tema de la hipoteca. Y ahí queda mucho por recorrer todavía. Y de hecho también, nos está pasando que cada vez nos llega más gente de alquiler a nuestras asambleas. Entonces ya tratamos con temas hipotecarios. Estábamos tratando temas de alquiler también. Entonces, si eso lo pone tema de vivienda, tenemos tema para para cuidarnos. Pero más allá de eso, pues también, la pata no está aislada del mundo. Tenemos situaciones, pues eso, con las salidas 15M, con las luchas por la salida y por la educación. No podemos ir a participar tanto como nos gustaría porque estamos desbordadas por nuestra actividad estiriana. ¡Gracias!